Unit 3, tape 2. Replacement drills. Model problem. ¿Tiene un lápiz? Repita. ¿Tiene un lápiz? Pluma. ¿Tiene una pluma? Quiere. ¿Quiere una pluma? ¿Quiere una pluma? A. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? La señora. ¿Cómo está la señora? Señor. ¿Cómo está el señor? ¿Dónde? ¿Dónde está el señor? Señorita. ¿Dónde está la señorita? ¿Cómo? ¿Cómo está la señorita? El señor White. ¿Cómo está el señor White? ¿Dónde? ¿Dónde está el señor White? B. ¿Quiere usted agua mineral? ¿Quiere usted agua mineral? Algo más. ¿Quiere usted algo más? El señor White. ¿Quiere el señor White algo más? Necesita. ¿Necesita el señor White algo más? Usted. ¿Necesita usted algo más? Algo. ¿Necesita usted algo? Dice. ¿Dice usted algo? Buenos días. ¿Dice usted buenos días? C. ¿Necesita algo más? ¿Necesita algo más? Uno. ¿Necesita uno más? Tiene. ¿Tiene uno más? Dos. ¿Tiene dos más? Quiere. ¿Quiere dos más? Menos. ¿Quiere dos menos? Hay. ¿Hay dos menos? Tres. ¿Hay tres menos? D. ¿Está la embajada americana cerca de aquí? ¿Está la embajada americana cerca de aquí? El hotel. ¿Está el hotel americano cerca de aquí? Inglés. ¿Está el hotel inglés cerca de aquí? Lejos. ¿Está el hotel inglés lejos de aquí? ¿Está el hotel inglés lejos de ahí? ¿Está el hotel inglés lejos de ahí? ¿Está la embajada española lejos de ahí? ¿Está la embajada española lejos de ahí? ¿E? ¿Dónde? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está el hotel? Señora ¿Dónde está la señora? ¿Cómo? ¿Cómo está la señora? Usted ¿Cómo está usted? Juan ¿Cómo está Juan? Juan ¿Dónde? ¿Dónde está Juan? La entrada ¿Dónde está la entrada? F ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Dice ¿Cómo lo dice? Necesita ¿Cómo lo necesita? ¿Dónde? ¿Dónde lo necesita? ¿Con qué? ¿Con qué lo necesita? Quiere ¿Con qué lo quiere? ¿Dónde? ¿Dónde lo quiere? Tiene ¿Dónde lo tiene? Variation drills A Deme la pluma Give me the book Deme el libro Pass me the pen Páseme la pluma Give us the book Denos el libro Give us that Denos eso Take us downtown Llévenos al centro Take me downtown Llévenme al centro Take me to the hotel Llévenme al hotel Drill B ¿Le gusta el cuarto? Do you like the book? ¿Le gusta el libro? Do you like the hotel? ¿Le gusta el hotel? Do you like the embassy? ¿Le gusta la embajada? Do you like the avenue? ¿Le gusta la avenida? Do you like Spanish? ¿Le gusta el español? Do you like English? ¿Le gusta el inglés? Do you like Miss Molina? ¿Le gusta la señorita Molina? Drill C No, está lejos No, it's near No, está cerca No, it's to the right No, está a la derecha No, it's to the left No, está a la izquierda No, it's up ahead No, está delante Yes, it's at the entrance Sí, está la entrada Yes, it's here Sí, está aquí Sí, está ahí Drill D ¿Hay que tomar un taxi? ¿Is it necessary to take a room? ¿Hay que tomar un cuarto? ¿Is it necessary to take the elevator? ¿Hay que tomar el ascensor? ¿Is it necessary to take anything else? ¿Hay que tomar algo más? ¿Is it necessary to say that? ¿Hay que decir eso? ¿Is it necessary to translate that? ¿Hay que traducir eso? ¿Is it necessary to cash a check? ¿Hay que cambiar un cheque? ¿Is it necessary to have traveler's checks? ¿Hay que tener cheques viajeros? Grill E ¿Puede cambiarme este cheque? ¿Puede cambiarme este bill for me? ¿Puede cambiarme este billete? ¿Puede cambiarme un dólar? ¿Puede cambiarme un dólar? ¿Puede cambiarme la pluma? ¿Puede cambiarme un dólar? ¿Puede cambiarme al hotel? ¿Puede llevarme un dólar del hotel? ¿Puede arrierme al hotel? ¿Puede cambiarme un dólar? ¿Puede presentarme el señor Molina? ¿Puede dárme eso? ¿Puede decirme eso? ¿Puedes repetirme eso? ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada? ¿Cuánto cuesta un taxi al hotel? ¿Cuánto cuesta un taxi a la avenida Colón? ¿Cuánto cuesta un taxi al centro? ¿Cuánto cuesta el libro? ¿Cuánto cuesta el libro? ¿Cuánto cuesta el cuarto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Conversación Stimulus Narrative 1 El señor White está en el Hotel Colón. Tiene un cuarto ahí. Le gusta el cuarto. Necesita algo. Necesita cambiar un billete de 20 dólares. La caja está a la derecha. Dialogue 1 ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, señor White! ¿Le gusta el cuarto? ¡Sí, me gusta mucho! Gracias. ¿Necesita algo? Sí, quiero cambiar un billete de 20 dólares. ¿Dónde está la caja? Está ahí, a la derecha. Muchas gracias. Narrative 2 Va ahí. El cambio está 3 por 1. Quiere cambiar 20 dólares. ¿Y cómo lo quiere? Quiere 2 de 20 y 2 de 10. Dialogue 2 Dispense. ¿A cómo está el cambio? Está 3 por 1. ¿Puede cambiarme este billete? ¿De cuánto es? Es de 20 dólares. Con mucho gusto. ¿Cómo lo quiere? 2 de 20 y 2 de 10, por favor. ¿Cómo no? Aquí tiene. Narrative 3 Va a la embajada americana en taxi. La embajada no está lejos. Está en la avenida Colón. El taxi cuesta 2.25. Dialogue 3 Llévenme a la embajada americana. ¿Perdón? ¿Cómo lo hice? A la embajada americana. ¿Está muy lejos de aquí? No mucho. Está en la avenida Colón. ¿Cuánto es? 2.25 Aquí tiene. Gracias. Gracias a usted, señor. This is the end of Unit 3. 2 2 2 3 Gracias.